El cónsul general de Francia en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Didir Massé, visitaba estos días nuestra ciudad para conocer in situ su situación y la de la comunidad francesa. No son muchos los residentes de esta nacionalidad, pero sí los que utilizan Ceuta como tránsito en su paso hacia Marruecos durante las vacaciones. En su visita le ha acompañado la cónsul honoraria de Francia en Málaga, Nathalie Hatt. Ha dejado constancia de las buenas relaciones entre ambos países, tanto es así que cada vez más son los franceses que optan por nuestro país para comenzar un negocio. El lo que ve es un potencial muy importante de muchas oportunidades que se pueden desarrollar en diferentes sectores. Esta excelente relación también se extiende a otros sectores de la sociedad. Este intercambio entre Andalucía y Francia también se puede desarrollar a nivel estudiantil, estudiantes que se vayan a Francia, y que pueda haber un intercambio, que todo esto es un sector que está por explotar todavía. Maxé se ha mostrado satisfecho en su paso por la ciudad, de la que dice está bien organizada y administrada. Asegura que es una puerta más dentro de los objetivos marcados por el consulado, la promoción del francés como segunda lengua. El Instituto de Idiomas de Ceuta ya imparte el DELF-DALF o Diploma Elemental de la Lengua Francesa en colaboración con la Alianza Francesa de Almería. Es muy importante valorizar al francés y dar a los jóvenes un nivel oficial de francés para después ofrecer la oportunidad de trabajar en las escuelas aquí o venir a trabajar en Francia. Es muy importante. Me parece que aquí, también en toda el sur de España, hay una voluntad, una oportunidad de desarrollar el francés, de promover el francés, como en Francia el español es una lengua muy importante que a la gente le gusta mucho hablar y aprender. Gracias.